Uuuu, hueón nuevo Mira el chino, chino Ya los cansé de grabar Chuuu, se los perdimos la vez Vamos pa' allá, vamos pa' allá, ganemos otro día Puede que el cliente trae Mira, la ceniza, mira, ahí viene La cagó, hueón Una panorámica aquí, chino ¿Para qué? ¿Para qué, hueón? ¿Para qué te va a dar la idea? Sí Espectacular Gracias por ver el video.